Música Amigos, amigas, pues aquí estamos una semana más en maestrolajas.com Fielmente, hoy vamos a hablar de un tema interesante Los secretos de los registros acásicos ¿Qué son los registros acásicos? ¿Cómo nos pueden ayudar los registros acásicos? Para dilucidar todo eso, ¿quién mejor que alguien experto en registros acásicos? Que es mi tocayo y amigo Alberto López Alberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola tocayo, encantado de estar de nuevo contigo Muchísimas gracias por esta invitación Bueno pues Alberto, tema apasionante los registros acásicos Y quería traerte porque sabes que en internet, en youtube, en demás sitios Hay mucha información de registros acásicos Y alguna me parece que ha estado o muy exagerada o muy contaminada Y nos gustaría saber tu opinión, tu visión como canalizador que eres Y experto en el tema sobre los registros acásicos Para empezar, ¿cómo descubriste o cómo empezaste a trabajar tú con los registros acásicos, Alberto? Pues mira, yo empecé a trabajar con los registros acásicos en un momento de mi vida en que estaba totalmente perdido Y en ese momento una profesora mía que era profesora de sanación por arquetipos Y directora de registros acásicos Y me hizo una sesión Y a mí me removió muchísimo Es decir, me llegó información Me pareció que me abrió unas puertas para sanar tremendas Y decidí poco a poco ir también avanzando en ese sentido Pero además pasó otra cosa Y es que se despertó en mí una capacidad latente Yo no lo sabía en ese momento Pero yo tenía una capacidad para todo lo que es la canalización Entonces a raíz del curso que di con esta mujer Y con las consultas que hice con ella Se despertó en mí esa capacidad Y fui poco a poco investigando Y por decir así, formándome en esta dirección ¿Cómo podríamos describir para que la gente lo entienda? Porque claro, la palabra acásico es como muy fuerte, ¿no? ¿Qué podríamos decir que son los registros acásicos, Alberto? Normalmente se definen como una gran biblioteca Un gran templo Que contiene toda la información de nuestro ayer De nuestro presente Y de nuestro potencial futuro Pero no es solo la mía en ese sentido Sino la de toda la unidad Es decir, todas las almas que estamos reencarnando en este plano Y aquí aparece un concepto que para mí es muy importante Y es ese concepto de unidad En los registros acásicos entendemos No solo mis experiencias, mi pasado Sino también cómo me vinculo a la evolución Por ejemplo, de mi padre, de mis hijos De mi marido, lo que sea Entonces nos permite tener un concepto de unidad Que normalmente en el día a día olvidamos Siempre vivimos todo desde esa separación de egos Y los registros nos insisten mucho en que todos somos unidad ¿Qué importancia, Alberto, tiene para la espiritualidad El crecimiento personal Trabajar con los registros acásicos? ¿Cómo nos puede ayudar espiritualmente, interiormente? Pues mira, para mí nos ayuda porque nos ayuda a entender ese concepto de unidad Primero, en cómo me vinculo a los demás Pero segundo, también en la herencia que estoy recibiendo Por ejemplo, de vidas pasadas También me ayuda a reforzar una idea Que es el poder, la libertad y la responsabilidad Que yo tengo a la hora de crear mi vida Antes decía potenciales futuros Es decir, yo puedo crear un futuro mejor para mí mismo Con la información adecuada y con la actitud adecuada Pues los registros nos hablan de ese poder que tenemos También nos hablan de cómo nos vinculamos, por ejemplo, al clan La influencia, imagínate, de un ancestro en concreto No sé, un bisabuelo, una bisabuela Entonces para mí la gran importancia de los registros es El concepto de unidad Pero fíjate, con toda la información que nos da del pasado Y toda la información que nos puede dar del potencial futuro Los registros acásicos bien interpretados Nos hablan de que lo realmente importante es el hoy Uno de los grandes peligros Desde mi punto de vista de los registros es Me quedo atado, por decirlo así A una información de hace no sé cuántas vidas Me enredo en la culpa, en el orgullo En lo que viví en ese momento Y no me centro en el hoy Toda la información del pasado Tiene que ser para saberla sacar un provecho en el presente No para quedarme atrapado en que hace 500 años Yo era rey o era esclavo Cojo esa información La utilizo para sanar el hoy Y eso es lo importante, el hoy Muy bien Oye, Alberto, hay algunas personas Que afirman o que dicen que Para acceder a los registros acásicos Es mejor hacerlo con un maestro o una maestra Experimentada Pero hay otros que dicen que es mejor hacerlo uno individualmente ¿Qué es mejor? ¿Qué aconsejas? Yo al principio creo que es mejor tener a alguien que nos tutele No porque nosotros no podamos hacerlo Desde nuestra propia individualidad Que por supuesto que sí Pero es que al principio es difícil Vivirlo e interpretarlo Si yo no sé interpretar lo que me llega Puedo primero confundir Mi propio ego, mis propios deseos O mis propios miedos Con experiencias reales de otras vidas Pero a lo mejor Aunque sea una información verdadera No sé interpretarla Muchas veces el tener una mano experta Nos ayuda a saber sacar el jugo de la información Y a distinguir la información auténtica De la falsa Una vez que tengo cierta experiencia Tengo que orientarme por supuesto A hacerlo por mí mismo Porque depender de terceros tampoco es bueno, Alberto Una cosa es al principio Que soy inexperto Pero después tengo que tender a tener la formación La experiencia Y la capacidad para hacerlo por mí mismo Ahora te voy a preguntar Lo mismo que antes Pero con el no ¿Para qué no debería utilizarse los registros acásicos? ¿Para qué no? No deberíamos usarlo para quedarme atado al ayer O para quedarme atado al mañana Imagínate que entras en los registros acásicos Y te dicen que en el mañana va a ocurrir algo Como va a ocurrir algo Yo ya no trabajo el presente Pues eso es un error O que te dicen Es que tú una vida pasada Fuiste alguien importante Y ya vas con ese orgullo espiritual De Ah, yo es que una vida pasada Fui un gran no sé cuántos Pues esos son grandes peligros Que tienen los registros Hay personas Y otra cosa Perdona que te corte Nunca hay que utilizarlo tampoco Para juzgar o para comparar Cuando entramos en la dinámica De es que fíjate yo Que en esta vida pasada fui no sé qué Y me comparo y juzgo Eso también es un error Alberto, vamos ahora a la técnica O las formas para poder acceder a esos registros acásicos Hay gente que utiliza, vamos a decir, plantas mágicas Como la ayahuasca Para hacerlo ¿Qué recomiendas? ¿Qué técnicas recomiendas para poder acceder a los registros? Yo vaya por delante que no tengo una experiencia personal en ayahuasca Ni en plantas similares Por lo cual Mi planteamiento es puramente teórico Pero yo evitaría todo tipo de atajos Creo que cuando estamos preparados Nos llegan las cosas de forma natural Cuando yo desde mi ego Por impaciencia Porque quiero saberlo todo ya Porque quiero tener ya todas las herramientas Fuerzo los ritmos Normalmente lo que me llega son cosas que no sé gestionar ni sé vivir Técnicas en concretas Hay muchas Yo utilizo simplemente algún tipo de meditación Para, por decirlo así Acceder a los registros No necesito ningún tipo de amuleto concreto No necesito ningún tipo de cuarzo De piedra Ningún tipo de péndulo específico Cuando utilizamos objetos externos A mí me parece por un lado legítimo Pero hay un peligro Y es la dependencia Tú imagínate que yo dependo de mi amuleto Dependo de mi cuarzo Dependo de un péndulo Para hacer algo ¿Qué pasa? Cuando yo eso no lo tengo a mano Y además hay un problema de fondo El poder para acceder a los registros Está en mí No está en ningún objeto externo Creo que una de las grandes lecciones De cualquier tipo de terapia O de herramienta O llámalo como tú prefieras Es recordar que el poder está en mí No en un objeto externo Por lo tanto Lo hagáis como lo hagáis Liberaros de cualquier dependencia Hacia elementos externos Y por favor Yo no utilizaría atajos Hay personas que dicen Que no es bueno Así de golpe y porrazo Intentar hacer A los registros Que es mejor Como hacer una preparación previa ¿No? Días antes Semanas antes Para ir Como Concienciándote De lo que realmente Puedes llegar a encontrarte Y demás ¿Tú sueles aconsejar Una preparación previa Antes de acceder? Mira yo creo que la preparación Tiene que venir orientada A dos ámbitos Por un lado Una reflexión intelectual Es decir ¿Qué es lo que yo quiero saber De mi vida? ¿Qué es lo que realmente me preocupa? ¿Qué son los temas Que para mí son importantes? Porque muchas veces Estamos en la rutina Del trabajo El ir al colegio O ir a la oficina Ir no sé dónde Y no me doy la oportunidad De escuchar Yo creo que el primer paso Es darme la oportunidad De escuchar Qué preocupaciones tengo Qué temas quiero abordar Y segundo Darme la oportunidad De liberarme De expectativas Y de miedos Nada me va a juzgar No me van a castigar No voy a encontrar En los registros Ningún tipo de juez Que me eche en cara El que haya cometido un error Pero tampoco tengo que partir Del principio De que es una especie De milagro Que va a cambiar mi vida Es información muy valiosa Pero que yo tengo que saber aplicar Con que yo me preparara Intelectualmente Qué es lo que quiero preguntar Y después Liberación de expectativas Y de miedos Dejar fluir Alberto ¿Qué ocurre si Imagínate La primera vez que uno accede Y la información que tiene Es abstracta O no la acaba de convencer O no la acaba de entender Habría que acceder Varias veces a los registros ¿Cuántas veces Se aconseja acceder? ¿O cómo Se debe trabajar? Mira, yo no te voy a dar Un número exacto De veces que hay que acceder A los registros Creo que eso Tiene que ser algo Que tú sientas Imagínate que accedes A los registros Y hay una información Potente que te ayuda Pues simplemente Déjate fluir A lo mejor Dentro de X meses Dices Oye Me gustaría indagar En este otro tema O quiero Profundizar en esta información O a lo mejor Dices No es para mí Pues si no es para ti Ya está No pasa absolutamente nada No todas las herramientas Son para todas las personas En este momento ¿Qué pasa si la La información No me gusta O es muy abstracta? Yo te diría Que hay que distinguir cosas Una cosa es que la información Sea abstracta Y no me aporte nada Y otra es que no me guste Lo importante No es tanto que me guste o no Lo importante es si es verídica A lo mejor a mí La información no me gusta Pero yo sé que es real Lo que pasa es que no es halagadora Pues ahí tengo que enfocarlo De otra manera Y tengo que darme el derecho A escuchar cosas Que a lo mejor no me gustan Pero que me van a ayudar a sanar Si la información es demasiado vaga Demasiado imprecisa Bueno A lo mejor simplemente El terapeuta que te está guiando En ese momento No es el adecuado O tú no estás preparado Para recibir una información precisa Yo creo que la información Que nos viene en los registros Siempre tiene que ser Una información Concreta Práctica Y que nos ayude a sanar No divagaciones Por decirlo así Que no van a ningún sitio Oye imagínate que una persona No puede acceder Y me pide a mí Que yo acceda Por él Por esa persona A sus registros ¿Eso sería correcto? ¿Se puede hacer? Si te da consentimiento Previo y expreso Por supuesto que sí Después de todo La función de un canal Es ayudar a que en ese momento dado Uno puede acceder Directamente a la información Con un consentimiento previo Y expreso No hay ningún problema Vale Otra cosa Hay gente que Bueno Muy poca gente Que me ha venido Que me ha dicho Que ha tenido experiencias Desagradables Al acceder a los registros ¿Puede haber peligro De encontrarte Con cosas desagradables O no sé Experiencias negativas Al acceder a los registros Alberto? Sí y no Y me explico En los registros Como tal No No hay ningún tipo de peligro No hay ningún tipo de agresión ¿Qué ocurre? Los intermediarios Si yo soy intermediario O accedo yo directamente Y estoy por ejemplo En un estado emocional Muy perturbado Por decirlo así O estoy parasitado O no sé lo que hago Ahí hay un peligro No tanto en los registros Sino en mi intervención Y eso sí quiero dejarlo muy claro Los registros como tal No nos van a hacer Ningún tipo de daño Lo que pasa es que a lo mejor Yo Por falta de preparación Porque no esté en el momento adecuado Porque tenga algún tipo de parasitaje Si puedo provocar Interferencias O puedo provocar Una interpretación incorrecta Pero insisto Los registros son seguros Lo que igual no es seguro Es el intermediario O yo mismo Si en un momento adecuado Decido hacerlo de primera mano Claro Ahora que dices eso Me surge Por ejemplo Una persona Imagínate que está Pasando por un duelo Por la muerte de una persona O que por el motivo que sea Está desequilibrada Emocionalmente Pues yo creo que en estos casos No sería recomendable Intentar acceder a los registros ¿No? Alberto Mira, el gran peligro Que tienen estas experiencias Es la emoción Si yo estoy en una emoción Muy intensa Por ejemplo Un periodo de duelo Por ejemplo Estoy en una depresión muy profunda En esos momentos Siempre es muy recomendable Un tercero Un profesional Que nos dé una visión Más neutral Más objetiva Y con más herramientas Cuando estamos inmersos En una tormenta emocional Muchas veces Esas tormentas Vienen asociadas A parasitajes Por ejemplo Una depresión Una adición al alcohol Ahí es muy difícil Tener una visión Realmente limpia De por ejemplo Un acceso a los registros Acásicos Porque mi propia culpa Mi propia tristeza Mi propia ira Van a interferir En la información Y ahí puede ser Una experiencia Muy desagradable En esos momentos Es muy importante Tener Una mano de confianza Que me vaya guiando Hay unos personajes Que algunos maestros espirituales O algunos canalizadores Mencionan Que son los guardianes De los registros acásicos Que se supone Que son unos ángeles O arcángeles O seres espirituales Que están a la entrada Y que su responsabilidad Es Pues esa Guardar o cuidar Los registros Y incluso algunos dicen Que esos guardianes No dejan entrar No dejan entrar a cualquiera ¿Qué hay de estos personajes? ¿Qué opinas? Pues que son reales Yo no te les sabría explicar A 100% Y yo a mí más Que la palabra guardián Me gusta la palabra bibliotecario ¿Cuál es su función? Primero Limitar un acceso indebido Si yo no estoy preparado Si estoy en un estado emocional Muy intenso Pero para mí no son tanto ángeles O arcángeles Sino arquetipos Arquetipos Que los podríamos entender Como ideales En perfección De determinados tipos de energías Que nos custodian Nos guardan Pero también nos dan información Acerca de, por ejemplo Vidas pasadas Y sí Su existencia real Su existencia real Muy bien Alberto ¿Cuál serían los beneficios? Por decirlo así ¿Por qué es aconsejable Acceder a los registros acásicos? ¿Qué beneficios vamos a obtener? En resumen Pues mira El primer beneficio Es que hay momentos en la vida En que yo no sé por qué Pero estoy atascado Me va mal con la pareja O me va mal económicamente Y no entiendo por qué Los registros acásicos Nos ofrecen Una visión Limpia del miedo Limpia del juicio Y mucho más profunda De lo que mi ego puede tener Acerca de mi vida Me van a ayudar a entender Mis pactos de alma ¿Por qué esta persona es mi mujer? ¿Por qué tengo esta relación Con mi madre? ¿De dónde proceden? De una vida pasada A lo que sea Y nos van a dar herramientas prácticas Y en esto quiero insistir mucho Para transformar No se trata solo De un conocimiento intelectual Tengo que tener herramientas prácticas Por ejemplo Rituales Decretos Actos de psicomagia Meditaciones Lo que sea en cada caso Para transformar mi vida Y una última noción Muy importante No es solo El conocimiento intelectual No es solo La herramienta práctica Es la vibración Termina la sesión Y yo siento Una paz Que me acompaña Aunque haya cosas En mi vida Que todavía no entiendo Sé que mi vida Es coherente Tengo una paz Una tranquilidad Y una confianza Que antes no tenía Y que me va a ayudar A transformar Toda mi vida Y después Los registros Tienen Lo que llamó Pequeños trucos Me explico Antes hablábamos De potenciales futuros ¿Cómo funciona la energía? Imagínate que tú Alberto No sabes nada de energía Y estás en unos registros Y te dicen Mira Alberto Tienes el potencial Por ejemplo Para ser abundante ¿Qué pasa? Que tu pensamiento Tu atención Tu intención Tu concentración Ya están en que Yo puedo ser abundante Cuando a lo mejor Hace un mes estaban Yo siempre voy a ser pobre Estás dirigiendo Tu energía Hacia la abundancia Ya has cambiado Una polaridad Una visión De tu vida Y a un modo Inconsciente En muchos momentos Vas a estar Focalizándote En la abundancia Y simplemente eso Esa información De tú tienes derecho Puedes ser abundante Estás llamado A ser abundante La integras Y cambia esa polaridad Y parece que no tiene importancia Pero tú ya estás Co-creando tu realidad Y es muy importante Sí que es importante Lo que has dicho Alberto Oye A veces las películas Tú sabes Sacan una imagen Muy fantasiosa De los registros acásicos Ahí tú sabes Con rayos Con luces A ver Seamos honestos Y sinceros ¿De qué forma Se supone Que vamos a recibir Los mensajes Cuando accedamos? ¿Nos va a hablar Una voz en eco? ¿Vamos a ver cosas? ¿Escucharlas? ¿Cómo se reciben Esos mensajes De los registros Alberto? Yo te voy a hablar Por mi propia experiencia Siendo yo el intermediario Vas a tener dos fuentes De información La primera es Mi voz que te va a narrar Lo que estoy viendo La información que te está llegando Y que te va a guiar A través de todo el proceso Y después está Tu propia percepción Hay personas Con mucha percepción Que me dicen Es que Alberto Yo estaba viendo esto Es que Alberto A mí me ha llegado Esta información Añadida a la que tú me das Y hay personas Con menos capacidad Para percibir Que a lo mejor Perciben Pues tranquilidad Paz Pero no escuchan Directamente nada O no ven Directamente nada Cada persona Es un individuo Completamente distinto Personas con grandes capacidades Que están viendo Muchísimo Por sí mismas Aparte de lo que yo les narro Y personas que tienen Menos capacidad O la tienen más latente Y que a lo mejor Perciben Pues una sensación De paz Como que hay coherencia Pero no ven No escuchan Directamente La información Sino solo Lo que yo les narro Oye Alberto Todo el rato Estamos hablando Pues prácticamente De una forma individual De entrar a los registros Pero ahora me surge Una pregunta ¿Se puede acceder A los registros De forma grupal Por ejemplo Para ver los de una familia entera O los de una ciudad O los de un país? ¿Podría hacerse eso? Totalmente Se puede hacer Y además es muy interesante Porque por ejemplo Cuando lo haces Con un grupo de amigos Aparece un principio Que es el principio De sincronicidad Es decir Que tú y yo Seamos amigos Que estemos por ejemplo En esta reunión Que hayamos venido Hay un por qué Y un para qué Y cuando entras En los registros Puedes encontrar información Por ejemplo De cuál es el verdadero origen De nuestra amistad Que a lo mejor viene Yo que sé De que éramos hermanos Hace X siglos O qué estamos viviendo En común Tú y yo ahora A lo mejor Tus lecciones Y mis lecciones Son muy parecidas Y lo que tú vives Por ejemplo Con tu hermano Yo lo vivo con mi padre Y en ese sentido Los registros son Muy sorprendentes Porque hay unos paralelismos Que normalmente no vemos Que nos unen Y que afloran En los registros Sí Los viajes colectivos Por decirlo así Son totalmente posibles Y muy enriquecedores A mí siempre me ha llamado la atención Los registros acásicos Sobre todo Para entender El propósito de vida Quizá lo que más Busca la gente Me refiero a la gente Que despierta espiritualmente Es entender su misión ¿No? En la vida En la tierra Los registros acásicos Nos ayudan A entender Esa misión Para la que hemos venido aquí Alberto Sí Y además Es de las grandes preguntas Tocayo Es de las cosas Que muchas personas Te plantean Yo quiero saber ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué sentido tiene Este camino? Es de las grandes preguntas Y sí Los registros Te pueden facilitar Una explicación Que además Muchas veces Nos sorprende Porque no es Lo que esperábamos Pero que es muy enriquecedora ¿Hay algún límite En las preguntas Que podemos hacer? Es decir ¿Esto mejor que no lo preguntes ahora Y mejor en otro momento? ¿O es mejor entrar Y preguntar Lo que se nos ocurra? ¿Qué aconsejas? Yo en principio Creo que hay que tener Plena libertad Para preguntar ¿Qué pasa? Que el que yo tenga Plena libertad Para preguntar No significa Que vaya a tener Todas las respuestas Y a la hora de darme Respuestas Los registros Me van a marcar Dos grandes límites Por un lado El libre albedrío Imagínate que yo voy a hacer Los registros Y pregunto sobre ti Oye ¿Qué siente Alberto De esto? ¿Qué siente Alberto? Esa información Que atañe a ti Por libre albedrío A lo mejor A mí no se me puede facilitar Porque tú no me has dado Ningún consentimiento Para que yo acceda A esa información Todo lo que yo sepa De ti Más allá de un punto Es un ataque Contra ti Segundo límite Lo que yo estoy preparado Para entender Desde el ego Pensamos Dame toda la información Que lo quiero saber Todo ya Y no estoy preparado Para asumirlo La información Tiene que ser Como cualquier otra cosa En su límite A su ritmo Para que yo la pueda integrar Y la pueda asimilar Y pueda ser sanadora Un exceso de información Puede hacerme daño Como cuando salgo De la oscuridad Al sol del mediodía Mis ojos Que no están preparados Se resienten Ve poco a poco Para que sea una experiencia agradable Y no algo que te haga sufrir Alberto Ahora surge la gran pregunta ¿Cómo saber si eso que yo he recibido Es realmente algo fiable De los registros acásicos Y no ha sido fruto O de mi imaginación O mi ego Que me ha engañado Claro ¿Cómo discernir eso? Es difícil ¿No Alberto? Es la gran pregunta ¿Cómo podemos discernirlo? Primero Intelectualmente tiene que ser coherente Si a mí me dan una explicación Por ejemplo Del pacto de almas Que me une contigo Yo tengo que ver un sentido Es verdad Oye Entre Alberto y yo Y este tipo de relación Tiene sentido Tiene una coherencia intelectual Segundo ¿Cómo me he sentido yo? ¿Me he sentido lleno de paz? ¿Me he sentido lleno de tranquilidad? ¿O me he sentido rechazando Toda la experiencia? Como si fuese algo Imaginado Tercero Los días posteriores Ha terminado la experiencia Me voy a mi casa Veo la tele Hago mi vida normal Muchas veces Cuando he tenido una experiencia Que es plena Y es auténtica La vida parece que me va dando Como señales De que es así Por ejemplo Entiendo mejor algo Que a lo mejor No me habían explicado En los registros Pero que ahora ya puedo yo deducir O a lo mejor Hay sincronicidades Lo que en ocasiones Llamamos casualidades Como que me reafirman En esa información Si en los días siguientes Yo sigo pensando Que esto no tiene sentido Que no saco nada de provecho Que no tiene Que me encuentro peor Que hay algo que falla Si es verdad Que después de una canalización O de una lectura de registros Acásico potente Yo puedo estar un par de días Revueltos emocionalmente Porque tengo que asimilar Toda la información Eso es distinto Pero insisto La información me tiene que parecer coherente Y me tiene que parecer con sentido Y además voy a notar algo En unas semanas Mi vida va a cambiar Si yo estoy exactamente igual Que cuando hice una lectura De registros acásicos Acabo por ejemplo De dos meses Ahí está fallando algo Bueno Para terminar La última pregunta Alguien que nos está viendo Que nos esté viendo Y que le esté Surgiendo la Vamos a decir El deseo de De hacer esto ¿Qué consejos Darías para las personas Que se están interesando O están conociendo Por primera vez El tema de los registros acásicos Por terminar Consejos Finales Para los que quieran Por primera vez Acceder a los registros acásicos Alberto Primero Nadie os va a juzgar En los registros acásicos No hay ningún tipo de juicio No hay ninguna recriminación Nadie os va a culpabilizar Liberaos de todo ese tipo de miedos Segundo Dejad las expectativas aparte Es verdad que a veces parece Que es como una especie de película En la que va a haber De todo No Es una experiencia transformadora Pero No es algo que Por decirlo así Sea una película de Hollywood Si me permitís la expresión Es una herramienta muy poderosa Pero Tengo que trabajar sin expectativas Tercero No os quedéis atado a la información Me han dado una información La voy a aprovechar Para sanar mi presente Pero ni estoy proyectándome Siempre al mañana Ni estoy atándome al pasado Y cuarto No olvidéis La responsabilidad Y el poder Son vuestros Si yo Esa información La desecho No hago nada con ella Y por decirlo así La dejo a un lado La información en sí Transforma poco Lo que ayuda a transformar Es la información Bien utilizada Las herramientas Que me dan Ponerlas en práctica Me han dado unos decretos Me han dado una meditación No los uso para nada Pues la transformación En mi vida Va a ser muy parcial Si uso la meditación El ritual Los decretos Lo que sea Es cuando el cambio Va a ser completo Y si no lo estoy usando Última aportación Preguntaros ¿Por qué? ¿Qué resistencia hay en mí Que hace que yo no quiera usar Estas herramientas? Una última cosa Que se me ha venido a la cabeza Dado que Es posible Que cuando accedamos Tengamos mucha Mucha información O muchos detalles ¿Tú aconsejas Grabar la sesión O nada más Acabarla Escribir Todos los detalles Por si luego Nos puede ayudar A entender algunas cosas? Totalmente Mira Todas las canalizaciones O lecturas de registros Acásicos Que yo hago Están grabadas En audio Para que después Las podamos interpretar De nuevo ¿Y por qué digo interpretar? Primero Las grabo Para no perder los detalles Segundo Para si hay decretos Rituales Que siempre los hay Poder utilizarlos Tercero Porque cuando yo escucho algo Y lo escucho hoy Lo interpreto de una manera Pero cuando vuelvo a escucharlo Al cabo por ejemplo De 15 días Me doy cuenta De otras cosas Que se me habían pasado Por alto Hago una interpretación Mucho más profunda ¿Por qué? Porque he cambiado yo Cambia el observador Cambia lo observado Es muy importante Tenerlo Para mí grabado Que es totalmente literal Y poder Escucharlo De vez en cuando Por decirlo así Analizarlo Y sacar más conclusiones Pues Alberto Todo lo que nos has dicho Muy Muy interesante Y de seguro Que va a haber gente Que como he dicho Al principio Hay tanta información A veces en internet Que uno dice Uff Esto que es Me da miedo O a ver dónde me meto Entonces creo que tú La has explicado De forma clara Sencilla Y que es algo Que no solo No es peligroso Sino que yo creo Que incluso En algunos momentos De la vida Es aconsejable Bueno Alberto Antes de que te vayas Tienes pendiente Por ahí talleres Que vayas a hacer Presenciales Cuéntanos Tienes cosas por ahí Para hacer pendientes Pues mira Así toca yo Muchas gracias El 9 de abril Empiezo un curso Para aprender a canalizar Es vía zoom Con las clases en directo Pero además grabadas El concepto del curso En realidad No es aprender Sino recordar Yo creo que todos Somos canalizadores De forma natural Lo que pasa Es que nos hemos Rodeado de una estructura De miedos De incapacidades De juicios Que nos aleja De esa capacidad Muchas veces Son a lo mejor Curamentos de vidas pasadas El miedo al conflicto Lo que sea El enfoque de mi curso Es Vamos a desandar A deshacer Toda esa estructura Para que de forma natural Esa capacidad Que todos tenemos Se desarrolle Con mayor o menor Capacidad Pero todos la tenemos Y ese es un poco El enfoque de este curso Que es trimestral Vía zoom Y además con todas Las clases grabadas Para que puedas Volver a verlas O verlas en otro día Entiendo que en tu web AlbertoLopezCanalizador.com Viene información De tus cursos Y talleres ¿No Alberto? Exactamente Y en mis redes sociales Que es Alberto López Canalizador En Facebook Y en Instagram Y una pequeña Un pequeño canal de YouTube También Alberto López Canalizador Muy bien Y además Si alguien quiere Un contacto más directo Contigo Que me lo diga a mí Y yo te pongo Un contacto Por WhatsApp Con esa persona Pues Alberto Tocayo Ya sabes que esta es tu casa Casi regularmente Estás aquí Ya te conoce todo el mundo Así que No te tengo que decir nada Porque ya sabes Que vas a seguir aquí Hablando de más temas Más interesantes Muchísimas gracias Tocayo Alberto Gracias de corazón Muchísimas gracias A ti y a toda tu comunidad Muchísimas gracias Un abrazo Nos vemos muy pronto Un abrazo Gracias Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo